Invertir en conocimiento, gastar algo, para adquirir un nuevo conocimiento, cambia algún resultado. ¿Qué es lo que puedo gastar? Cuando digo invertir en conocimiento, ¿qué es lo que puedo invertir? ¿Qué es lo que puedo gastar? Varias cosas, pero quiero decir acá dos cosas. Una de las cosas que puedes gastar es dinero. Eso es obvio. Puedes gastar para adquirir una información. Pero hay otra cosa también que muchas personas no se dan cuenta y no observan, es que también se gasta tiempo para adquirir un conocimiento. Entonces yo puedo invertir en conocimiento gastando plata, puedo invertir en conocimiento gastando solamente tiempo, en caso que sea gratuito, y puedo invertir también gastando los dos. En realidad, cuando yo gasto plata, tengo que gastar los dos. Cuando yo gasto plata, tengo que gastar y gasto tiempo para estudiar, para leer, para conocer, ¿ok? Entonces se puede gastar tiempo, se puede gastar plata y se puede gastar ambos. ¿Para qué gastar? Para adquirir un nuevo conocimiento, una nueva información. Tiene que ser nuevo, porque si no es nuevo, es una información que ya tengo. Luego, esa información que yo gasté, invertí, no va a cambiar un resultado en mi vida. Entonces, mi concepto acá para este contexto es adquirir una nueva información o un nuevo conocimiento. Nuevo. Tiene que ser nuevo. ¿Qué tipo de información puede ser? ¿Puede venir en qué formato? ¿De qué forma? ¿Qué información? Puede ser un texto. Puede ser en un video. Esta información está en el formato de texto, formato de un documento, de un video. Puede ser un curso, puede ser una mentoría, puede ser un consejo de un amigo, puede ser una conversación, puede ser un sueño. Soñaste con algo y esto es algo nuevo que te generó una información. Esa nueva información cambió algún resultado en tu vida. Gastaste tiempo para soñar y en el sueño soñaste algo nuevo, una nueva información, y eso cambió algún resultado que tenés en tu vida. Gracias por ver el video.